Sé por experiencia propia que uno de los momentos más difíciles en todo el proceso de la creación de contenido es la edición de nuestros videos. Y esto ocurre básicamente porque desconocemos casi que por completo qué programas y editores de videos se pueden ajustar mejor a nuestras necesidades y capacidades. Esto nos lleva a probar un montón de programas gratuitos y pagos que al final nos terminan complicando aún más nuestra vida como creadores de contenido. Es por esto que el día de hoy te mostraré un programa de edición de videos realmente espectacular que te ayudará a editar tus videos de una forma rápida, fácil y 100% profesional. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Los que siguen este canal saben que no soy de recomendar muchos programas ya que antes de esto me gusta investigar y saber si realmente es una herramienta que les podrá ayudar y servir a todos ustedes. El editor que les voy a recomendar es el Movavi Editor Plus 2022 que realmente me sorprendió por todas las herramientas que tiene lo fácil de usar y el resultado impecable y profesional. En la descripción de este video te voy a dejar un link para la descarga de este programa y te dejaré otro link con un código promocional para quienes quieren comenzar a utilizar el Movavi Editor Plus 2022. Así que les mostraré las principales características de este programa como son subir videos, imágenes y audios, cómo realizar recortes a tus videos, cómo agregar textos, filtros y transiciones, cómo ajustar el color a tus videos, cómo cambiar la posición de una imagen, cómo agregar música de fondo a tus videos, y cómo utilizar la herramienta del Chroma Key, es decir, quitar esta pantalla verde a tus videos y colocar cualquier fondo que desees. Una vez que hayan descargado el Movavi Editor Plus en su computador, van a encontrar esta pantalla inicial que están viendo conmigo y van a aparecer varias herramientas que pueden utilizar, pero vamos a enfocarnos en cómo subir nuestras imágenes, nuestros videos y nuestros audios. Aquí en esta parte superior vamos a observar que dice añadir archivos. Si le damos clic allí, podemos escoger cualquier archivo, cualquier video e imagen que se encuentre en nuestro computador, ¿ok? Escogemos nuestro archivo, nuestro video, nuestro audio y le damos en abrir. Automáticamente este archivo va a subir en esta parte superior y lo que podemos hacer es arrastrarlo con nuestro mouse a esta línea de tiempo y él va a quedar tanto su imagen como nuestro audio. Llegado el caso que lo hayamos grabado con una misma cámara, el audio y el video. Si lo grabaron por separado, van a tomar el audio y la imagen por separado y luego vienen acá y lo unen y lo dejan uno abajo del otro, ¿ok? Si le damos clic encima a nuestro video, vamos a observar que él aparece en esta parte superior y es allí donde dándole clic en play podemos observar absolutamente cómo se encuentra nuestro video, ¿ok? Tenemos una funcionalidad muy buena que es la de convertir nuestro video al tamaño del formato donde queremos publicarlo posteriormente, que puede ser en Instagram, Facebook, historias de Instagram, IGTV, TikTok, etcétera, etcétera, LinkedIn y YouTube. Así que nos puede funcionar muchísimo. Llega el caso que ustedes vayan a hacer algún video y lo quieran publicar en una red social diferente a la de YouTube, les va a servir esta función aquí y les queda de forma automática, ¿ok? Así que yo lo voy a dejar aquí en YouTube, que es la publicación que vamos a hacer en este caso con este video. Quiero mostrarles cómo se hacen los cortes de nuestros videos una vez que lo hemos subido. Aquí podemos observar en esta parte superior el audio. Normalmente cuando vamos a hacer las ediciones tenemos que estar viendo los audios y que combinen con la imagen. Así que para aumentar la imagen vamos a darle aquí clic en esta parte inferior y podemos ver cómo se aumenta la imagen y podemos observar en dónde comienza el audio. Así que una vez que nos paramos aquí y le movemos esta flechita donde comienza el audio, van a observar unas tijeras. Le vamos a dar clic allí en dividir y posteriormente podemos eliminar todo este archivo y nos queda solamente el video con el audio, ¿ok? De esta forma hacemos los recortes donde quieran hacerlos. Aquí al final, por ejemplo, también ya se acaba nuestro video y le vamos a dar encima a nuestro video para seleccionarlo. Movemos un poquito esta línea de tiempo, le damos en cortar, nos queda este pedazo que no tiene absolutamente nada de audio y le damos en suprimir o eliminar y listo. Tenemos ya nuestro video totalmente cortado y editado como nosotros lo queríamos. Bueno, pero digamos que yo quiero agregarle un filtro a este video porque no me parece que la luz o la iluminación haya quedado lo mejor posible. Así que en esta parte superior izquierda podemos ver algunas opciones que nos deja automáticamente el programa, como filtros, por ejemplo. Así que vamos a darle clic allí en filtros y podremos observar algunos filtros con nombres como estática baja, enfocar alto, etc. Y podemos clicar encima de ellos y observar cómo quedaría nuestro video llegado al caso con esa imagen que nos ponen. Si nosotros quisiéramos, llegado al caso, seleccionar alguno de estos filtros, lo que podemos hacer es tomarlo, este filtro, y lo vamos a arrastrar encima de nuestro video. ¿Ok? Y ya podremos observar cómo queda nuestro video con ese filtro nuevo. Llegado al caso que no quieran utilizar ese filtro, le pueden dar en CTRL Z y estaremos quitándolo de nuestro video hasta que escojan un filtro que les guste. Por ejemplo, este aquí de Pop Art, lo voy a tomar, lo voy a llevar a mi video y van a ver cómo se divide nuestro video en cuatro cuadrantes iguales con diferentes colores. Así que, así quedaría el total de nuestro video. Llegado al caso que solamente queramos utilizar los filtros en algunos momentos de nuestro video, digamos que sea esta parte aquí, entonces yo le voy a dar aquí en cortar o dividir y llevo aquí el cursor para otra parte del video que es el momento donde quiero que esté cortado. Así que este filtro lo puedo colocar exclusivamente al cuadrante donde he seleccionado, donde he dividido el video. O sea, como pueden ver aquí, si le doy click al video, solamente va a aparecer disponible en el momento y en la división que yo he hecho. Esta es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para agregarle filtros, textos y ya les voy a mostrar cómo se adicionan estos textos. En esta parte izquierda, donde dice TT, son los títulos o textos que podemos adicionarles a nuestros videos. Si le damos click allí, nos van a aparecer un montón de opciones de textos ya predeterminados que podemos escoger. Inclusive, podemos escoger más títulos aquí donde dice Effects Store. Pero yo quiero escoger, por ejemplo, esta que está aquí y le quiero dar click allí y quiero ponerlo, quiero poner ese texto que tiene una animación ya predeterminada, lo quiero poner en esta parte de mi video. Entonces, lo que vengo es arrastrarlo y lo dejo aquí. Y aquí podemos hacerle la edición, como nos aparece aquí. Por ejemplo, yo le podría colocar Canal D y voy a hacerle aquí otra edición aquí que diga Joseph y aquí más abajo donde dice Intro, le voy a poner Gooding. Y vamos a ver cómo nos queda nuestro texto. Si yo quiero, puedo disminuir el tamaño del texto. Hago aquí click y selecciono toda la imagen y luego con esta manita le voy a dar en reducir el tamaño de este texto. Entonces, lo que voy a hacer es ver cómo nos quedó el video a partir de las ediciones que ya hicimos. Ok, vamos a darle click allí. Ya nos aparece el filtro y posteriormente nos va a aparecer el texto que le hemos agregado y que hemos editado con la información que queremos. Pueden agregarle la cantidad de texto que quieran y en los momentos y segundos que quieran dentro de sus videos. Ok, ahora también les voy a mostrar la parte de transiciones. Es decir, una vez que nosotros hacemos cortes dentro de nuestros videos, que aparezca una transición diferente y que se vea aún más profesional nuestro video. Así que vamos a ver la cantidad de transiciones que nos está mostrando el Movavi Editor Plus. Por ejemplo, esta está muy buena. Esta aleja rápidamente está muy buena y es muy utilizada en los videos para YouTube. Por ejemplo, si yo la agarro y la llevo aquí en el corte que yo hice inicialmente, vamos a ver cómo nos queda, ¿ok? ¿Qué tal? Muy bueno, creo que nos da una imagen diferente a nuestros videos y muchísimo más profesionales. Esto la pueden colocar en cualquier momento y en cualquier transición y cortes que realicen dentro de sus videos. Una de las principales funciones y más fáciles de usar que tiene este programa de edición es la posibilidad de ajustar el color a nuestros videos, ya que muchas veces grabamos en lugares muy claros o muy oscuros y esta función nos puede ayudar a ajustar tanto la suavidad como la intensidad del color de nuestro video. Así que les voy a mostrar cómo funciona. Si vamos a nuestro video al que hemos subido previamente y le damos clic encima de él, se nos va a habilitar esta bolita aquí que básicamente es la de ajuste de color. Si le damos clic allí nos van a aparecer algunas opciones de ajuste automático, pero yo les aconsejo que lo utilicen en modo manual. Esta función les va a ayudar mucho a ajustar el brillo, entonces podemos ir aquí en brillo y como pueden ver cómo la imagen se nos va aclarando, si está muy clara o está muy oscura nuestra imagen. En este caso la mía tiene una exposición alta, yo le podría inclusive quitar un poquito de brillo. Contraste lo podemos aumentar o disminuir el contraste para que nos quede un poquito más suave la imagen y nuestro video. La saturación exactamente lo mismo, lo podemos aumentar para que nos queden los colores un poco más fuertes o menos fuertes, luces también que nos puede dar un poquito más de brillo, gama, sombras, etcétera, etcétera. Esta es una función que solamente los grandes editores de video tienen y este también lo incluye, así que utilícenlo porque está buenísima. Otra función que les quiero mostrar es el cambio de posición de una imagen dentro de nuestro video. Vamos aquí en estos cuatro cuadraditos y vamos a darle clic aquí donde dicen todas las herramientas y aquí donde dice posición, le damos clic allí en posición y podemos escoger la posición donde queremos colocar la imagen que aparece en este caso en nuestro video, que puede ser en esta parte que es lado a lado, arriba o al lado derecho o al lado izquierdo, al centro, etcétera, etcétera. Esta función está buenísima, ha llegado el caso de que quieran complementarlo con otras imágenes adicionales y que las quieran colocar también al lado de esta imagen. La pueden utilizar, hagan los test que quieran, pruébenla porque está realmente buenísima. Otra cosa muy importante que tiene este editor, llegado al caso que ustedes hayan grabado y la calidad de su audio no sea muy buena, este también tiene un autocorrector de audio que lo podemos ver aquí en la pantalla ya que estamos en video, aquí paralelamente vamos a ver audio. Entonces podemos escoger cualquier tipo de eliminador de ruido, por ejemplo, reverberación, sincronización, detección de ritmo, compresor y por ejemplo, esta de aquí está muy buena que es la eliminación de ruido. Si yo vengo aquí, yo puedo escogerla para todo el video o para algún pedazo en particular que me haya quedado con ese ruido, ¿ok? Entonces digamos que yo tengo todo este video o toda esta parte de edición que tengo aquí y le quiero aplicar esa reducción del ruido del 50%. Ese video tiene un audio muy bueno, pero llegado al caso que haya quedado mal por condiciones externas, podemos aplicarle aquí, le damos clic en aplicar y él automáticamente nos hace la reducción de ruido y nos queda el audio muchísimo mejor de lo que ya teníamos inicialmente. Así que esta es una herramienta también, como les decía, muy, muy profesional. Otra de las funcionalidades que tiene este editor de videos es la posibilidad de agregarle música de fondo a nuestros videos. Esto lo hacemos de una forma muy fácil y muy rápida yendo aquí donde dice importar. Y aquí como ustedes pueden ver, podemos importar ya sean sonidos. Estos sonidos son sonidos simples como abucheos, aplausos, colisiones que le queramos adicionar a nuestro video y que nos va a quedar muchísimo más profesional. Y él lo descarga de una forma automática y rápida directamente en este programa, ¿ok? Y después solamente es seleccionarlo y colocarlo en la línea del tiempo de su video. Adicionalmente, si quieren agregarle música al fondo de su video, lo pueden hacer con algunas músicas ya predeterminadas que tiene este programa y que son de libre uso, que son sin copyright y están en todo este archivo. Lo pueden hacer así o si quieren y si tienen música por fuera, ya sea de la biblioteca de YouTube que ya descargaron previamente a sus computadores, también la pueden utilizar. Digamos que yo quisiera utilizar esta música que dice lluvia crepuscular. Entonces le voy a dar clic allí, él va a hacer esa descarga y yo voy a utilizar después esa música que me ha dejado en el programa y la voy a colocar abajo de mi video y de su audio. Entonces, coloco esa música aquí, en esta línea del tiempo y después voy a escuchar cómo queda con el fondo de mi video, ¿ok? Vamos a darle clic y vamos a ver cómo nos queda. Si la música está muy alta, miren la facilidad de bajarle el volumen a nuestra música. Ven aquí nuestra canción y estas flechitas que nos aparecen en blanco. Si le damos clic allí y empezamos a bajarlo y a subirle, le vamos a aumentar el volumen de la música. Así que lo puedo dejar aquí en 12 y le voy a dar clic cómo nos queda. Perfecto, ya vieron cómo es de fácil colocarle música a nuestros videos a través de este editor de Movavi. Y por último les voy a enseñar cómo utilizar el Chroma Key, que es básicamente tirar esa tela verde o azul y colocarle un fondo, el fondo que nosotros queramos, ¿ok? Para esto vamos a importar el archivo que tenemos en Chroma Key, que tenemos con tela verde. Vamos a escoger el archivo, lo vamos a subir a nuestro programa de edición de Movavi y lo vamos a dejar en la línea del tiempo, ¿ok? Adicionalmente a esto quiero utilizar una imagen para que quede de fondo, así que vamos a importar una imagen, ya sea de nuestro computador o del propio Movavi que nos aparece con algunas imágenes y vamos a subirla también, ¿ok? Yo voy a subir la de siempre, la que utilizo siempre de fondo, que es la de pizza con fondo de neón, ¿ok? Selecciono esa imagen y listo. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar el video y voy a ir aquí donde dice todas las herramientas y vamos a ir aquí fácil donde dice clave de Chroma. Y aquí nos aparece el color, voy a seleccionar este contagotas y le voy a dar clic aquí encima de este verde, ¿ok? Y como ven, ya me queda en fondo negro. Y lo que yo voy a hacer ahora, le voy a dar a aplicar, es escoger la imagen de fondo que quiero colocarle a este video, que yo ya la seleccioné previamente y que la dejé lista aquí para utilizar. Así que yo voy a utilizar esa imagen y la voy a dejar aquí. Y como ven, en todo el espacio de tiempo donde se encuentre mi imagen en verde, lo voy a seleccionar aquí, voy a aumentar el fondo hasta donde nos dé mi imagen con el Chroma Key. Una vez que han importado la imagen de fondo que quieren colocar y se encuentra nuestro video también aquí, vamos a clicar encima del video y vamos a dejarlo encima de la imagen de fondo. Y esto es lo que va a pasar cuando hacemos esto. Nuestra imagen va a aparecer encima de nuestro fondo. Y esto está buenísimo porque en este caso, si le damos clic encima a nuestro video, vamos a ver que tenemos el fondo que queremos con nuestra imagen en frente. Y esta es la forma de hacer el Chroma Key de una forma correcta, fácil y a través de este programa de Movavi Editor Plus 2022. Otra cosa buenísima que tiene este editor es la forma de nosotros comprar paquetes ya preestablecidos. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí en la parte de importar y en la parte inferior vemos que dice paquetes de efectos. Son muchísimos efectos que nos pueden servir en la edición de nuestros videos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Si son videos de fotografía, de gastronomía, etcétera, ya vienen con unos paquetes predeterminados que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, este aquí es un paquete de YouTube. Por ejemplo, este paquete viene con varias imágenes y animaciones de likes, de suscribirse al canal y todo lo que conlleva el paquete de YouTube que les va a servir muchísimo a ustedes que son creadores de contenido para YouTube. Como pudieron observar, este programa es totalmente completo y eso que solamente les mostré algunas de las funciones que él tiene. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.